He hecho este inciso, termino de programar. Entonces ahora me vengo a año actual y has cumplido y da comillas, que ya está. Hasta aquí nada que no supiéramos excepto el tema de cómo gestionan los tipos Javascript que es una gestión más dinámica y más débil que la de Python. Vamos a por el cálculo del año. Ahora, ¿cómo se hacen las selecciones? ¿Cómo funcionan los if en Javascript? Pues el mandato es igual, if, pero la condición tiene que ir entre paréntesis. Y has cumplido. El operador básico de comparación también es un doble igual. Ya veremos a lo largo del curso que puede ser triple igual y veremos esto qué significa, pero por no liarla, la vamos a dejar aquí. Con esto nos basta. ¿Cómo se marcan los bloques en Javascript? Pues al igual que en Java y en C, se hacen con llaves. Todas las líneas que estén contenidas entre esta llave y esta llave van a formar parte del bloque, de la misma manera que todas las líneas contenidas entre estos dos puntos y que estén tabuladas contienen este bloque. ¿Vale? Pues vamos a crear estos dos mismos bloques. Y el else, que se pone igual, pero el nuevo bloque también va entre llaves, será ania de nacimiento. Y la siguiente línea del bloque, igual podemos poner tantas líneas en blanco como queramos, da igual mientras estén dentro. Incluso las puedo poner no tabuladas. Estas dos líneas, por estar comprendidas entre las llaves, forman parte del bloque. Si quisiéramos ponerlas en la misma línea, tendríamos que separarlas por un punto y coma. Y ya por fin, la presentación del resultado. Y aquí concatenamos nosotros nombre más coma espacio naciste en espacio más año de nacimiento. Ya no sé que me haya equivocado al teclear algo, este programa debería funcionar.